No sé cómo le va a decir a mi mamá, pero necesito que les diga que Jessica ya no es un peligro para ellos. ¿Qué es lo que quieren? La ruta es que maneja a su mamá. Necesito que fusile a Catalina y a su familia. O si no, no hay negocio. Sin senos sí hay paraíso. Esta noche, 9 PM 8 Centro por Telemundo. Y ahora ponte al día con los capítulos en Telemundo Now.